Francisca, tenemos que hablar. ¿Qué quieres? Tus abogados. ¿Para qué? Si puede saberse. Para que lleven el caso de Saúl. Son los mejores de la provincia. Por eso trabajan para mí. No tendrás inconveniente en que los utilicemos. Lo tengo, por supuesto que lo tengo. Francisca, no estarás hablando en serio. No moveré un dedo por Saúl o como sea que se llame. Rafael. Tanto me da. Se fue de la casona advertido y asumiendo todas las consecuencias. Si se parchaba era tanto como ponerse en mi contra. Francisca, no me amoles. Estas son circunstancias extremas. En ningún momento pudimos imaginar que se le acusaría de asesinato. Las circunstancias no importan. Sino su decisión. Eligió a Julieta. Que le ayude. Ella si tanto le estima. Sabes que no dispone de medios. Hay apenas. ¿Pero qué pretendes? ¿Apretarle las clavijas antes de prestarle ayuda? ¿Es eso lo que quieres? Ni quiero ni espero nada de ese desagradecido. No le voy a ayudar. Se acabó la discusión. ¿No estaba ya la comida? ¿No? Trimundo, estoy enfadada con ese muchacho. Y tengo mis motivos. Debatiremos lo que quieras, pero mi respuesta siempre será la misma. No. Si tan listo es que se apañe como pueda. Gracias. 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 Gracias.